el día de hoy te quiero dar tres tips para que bajes el peso de forma inteligente primero que nada quiero decirte que dejes de hacer dietas locas no puedes estar haciendo la dieta que está de moda la dieta que te quita los nutrientes que necesitas para poder tener salud y bajar de peso de forma natural número 2 deja de usar anfetaminas deja de usar pastillas que te queman grasa deja de pensar que vas a existir existe por ahí la píldora mágica que te va a quitar la dieta correcta que va a ahorrarte el camino de comer de forma inteligente eso no existe tienes que cambiar tu forma de pensar tu mente y tu estilo de vida y por supuesto te quiero recomendar que a partir de hoy empieza a consumir ambro voy a eso te va a ayudar muchísimo porque nada más te va a dar saciedad te va a ayudar a tener la digestión perfecta ya que es un simbiótico o los probióticos que contiene te va a ayudar a digerir mejor los alimentos acompañado de las frutas y las verduras y por ahí te voy a decir algo tienes un regalo en la compra de una andobrion te vamos a regalar una de las recetas de mis jugos verdes que te van a ayudar a bajar la cintura así que pídala con tu compra de andobrion te va a ayudar muchísimo quiero que entiendas que lo verde es vida la combinación perfecta te va a ayudar a tener ese peso correcto pero siempre de la mano del nutriólogo y un mejor suplemento